¡Suscríbete! Una nota de Julián Álvarez volvió a reaparecer en público después de que le borraron sus redes sociales. Vamos con esta nota que está muy interesante esta cobertura. Julián Álvarez regresó. Fue en el palenque de San Luis Potosí ante un lleno de 5.800 personas que el cantante grupero recibió el apoyo incondicional de su público que de pie lo vacionó y le mostró su cariño. Luego de los señalamientos que enfrenta por parte de autoridades estadounidenses de formar supuestamente parte de una lista de prestanombres relacionados con narcotráfico. En conferencia de prensa ante México, en medios nacionales e internacionales, Julián habló respecto a la cancelación de sus redes sociales y su salida de La Voz Kids. La magnitud, sí, sí, la visión de la magnitud es diferente. Yo sinceramente conocía muchas cosas, pero sigo con la misma tranquilidad, sigo con la misma seguridad de lo que yo he sido, de lo que he hecho mis cosas, qué es lo que paso a paso que he dado y me siento muy bien, me siento contento de poder tener la cabeza, porque yo soy un hombre muy desesperado, muy corajudo, entonces doy gracias a Dios que me ha dado la cabeza suficiente, la paciencia suficiente para poder caminar y dejarme guiar por quien sí sabe del tema. Era lógico que en su momento nos iban a ir descartando contratos, o suspendiendo, o en espera. Hay muchas cosas que ni nos molestamos, ni nos vamos a desesperar y estamos nosotros, repito, caminando sobre los pasos que me van dando. El cantante contó que se le han congelado las cuentas de banco tanto en Estados Unidos como en México y respecto a los pagos que recibe por sus presentaciones, trabajan en una estrategia de la que prefirió no dar más detalles. Ahorita estoy a lo que me dicen, Julián, ¿cómo se van a hacer? Ustedes saben cómo hay que hacerle. Gracias a Dios nos están dando la oportunidad de cumplir los compromisos, no quedar mal, venir, cantar, cumplir donde se pueda, donde ya tenemos compromisos que están con meses de anterioridad, entonces tenemos que venir y ya la cuestión de los pagos es eso. Yo ahorita estoy nomás a lo que me digan acá. Desde San Luis Potosí, reportó para hoy Esmeralda Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias!